El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó a su visita de trabajo en Veracruz. Esta tarde conmemoró el Día de la Marina a bordo del buque Papua Lóapan, desde el que se lanzó una ofrenda floral al mar. La conmemoración, como usted sabe, recuerda a los defensores del puerto durante la invasión estadounidense de 1914 y a todos los marinos que han perdido la vida en el mar en cumplimiento de su deber. El presidente López Obrador reiteró su solidaridad con sus familiares y compañeros de los cinco marinos que perdieron la vida la semana pasada sofocando un incendio en la Sierra Gorda de Veracruz. Vamos a escucharlo. Desde allá hasta el INE, el Instituto Nacional Electoral, donde está Jessica Murillo. Oye, Jessica, buenas noches una vez más. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. En estos momentos reanuda la sesión el Consejo General del Instituto Nacional. Seguramente escucharemos en breves minutos un mensaje del consejero presidente en donde nos dará un parte sobre cómo transcurrió la jornada electoral de este domingo en las seis entidades que celebraron comicios. Mientras tanto, te adelanto que se anunció en el sistema de información de la jornada electoral que en estas seis entidades se instaló el 99.99% de las casillas, llegando al 100% a Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, pero no así Baja California y Durango, quienes obtuvieron el 99.98% de la instalación de las casillas. Comentarte que en este momento los consejeros presidentes están aprobando el orden del día para que el secretario general dé un informe y el consejero presidente también dé parte de este. Vamos a escuchar qué está ocurriendo en el salón de sesiones. Quienes asumirán los cargos representativos que permitirán la renovación del ciclo democrático así dotar de legitimidad al resto del aparato estatal. Para hacer esto posible, el Instituto Nacional Electoral, en conjunción con los organismos públicos electorales locales, han dispuesto lo necesario para que la ciudadanía acuda a votar. Para este día el CIGE nos ha permitido reportar con certeza, transparencia, máxima publicidad y oportunidad sobre los avances en la instalación de casillas, la integración de las mesas directivas de casilla, la presencia y vigilancia de los representantes de partidos políticos y candidaturas independientes, de observadores electorales y de los incidentes suscitados, ya sea durante la jornada electoral o ahora mismo, mientras se realiza aún en un número importante de casillas el escrutinio y cómputo de los sufragios. Cabe recordar que el CIGE funciona gracias a la comunicación y coordinación del trabajo que realizan en campo 6.248 supervisores y capacitadores asistentes electorales, quienes reportan a través de dos vías, la primera o tradicional. Comentarles que el Consejo General va a dar este informe y posteriormente se levantará la sesión. Decir, importante, que el programa de resultados electorales preliminares se mantendrá actualizando la información con respecto a la elección de Puebla. Decirte que va avanzando muy rápido, en este momento ya llevamos el 40% de las casillas que se han contado, entonces seguramente a medianoche ya tendremos concluido este PREP. Esta es la información desde el INE. Avanza considerablemente rápido, Jessica. Muchísimas gracias. 40% de avance en el PREP, que es el resultado oficial de cualquier elección organizada en este país. Algo comentaba al arranque de esta transmisión sobre los resultados que ya estaban dando, encuestas de salida, y le decía, arriba Barbosa. Hace unos minutos Televisa presentó esta encuesta de consulta Mitowski para el Estado de Puebla y veamos las cifras exactas. Los resultados indican que Luis Miguel Barbosa Huerta sería el ganador de la contienda y obtendría entre 48.5 y 51.5% de los votos. A Barbosa le seguiría Enrique Cárdenas, quien obtendría entre el 35.4 y el 37.4% de los votos. Y en tercer lugar, el PRIista Alberto Jiménez Merino, con el 12.6 y el 14.6% de los votos. Alex, estamos hablando de una diferencia de dos dígitos entre el segundo y el primer lugar. Así es, muy lejos en esta encuesta de salida, 80% de avance. Esta encuesta de salida es de Mitowski, que presenta Televisa hace apenas unos minutos. Y bueno, vemos la ventaja, que se confirma cómo habían estado las encuestas durante todo este proceso electoral allá en Puebla, Miguel Barbosa de Morena, por arriba de Enrique Cárdenas, de El PAN, Movimiento Ciudadano y PRD. Ambos que compitieron por la candidatura de Morena en la elección pasada, se la quedó Miguel Barbosa, compitió contra Marta Erika, le ganó Marta Erika, murió Marta Erika, vuelve a Barbosa como candidato y ahora sí se lleva a la gubernatura de acuerdo con esta encuesta de salida. Con esta primera encuesta. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar. Hoy, lunes 3 de junio de 2019, tengan una cordial bienvenida a este subespacio. Y bueno, pues, no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno, pues, en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online desde el sur de la Ciudad de México para llevarles la mejor información, la información precisa y relevante de este día después de una jornada larga electoral. Y bueno, pues, Puebla eligió su nuevo gobernador tras la muerte, pues, de Moreno Valle y de Marta, Marta Erika Alonso. El presidente de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio, consideró el triunfo de Barbosa como era de esperarse, como irreversible. Él ganó en la gubernatura de Puebla, en el conteo rápido. También celebró su virtual triunfo y dijo que le iba a dar un beso a su esposa si ganaba. Ojalá que veamos el beso. Y bueno, Puebla, dice, vivió una jornada ejemplar, lo dice Jacob Polensky. Los únicos resultados oficiales ahorita son los del prep, dice Cárdenas. Y bueno, pues, tenemos como virtual ganador a Barbosa, Miguel Ángel Barbosa Huerta, con un rango de votación que oscila entre los 42.6% y 45.4%. En el segundo lugar se encuentra el candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Enrique Cárdenas Sánchez, con un rango mínimo de 33.3% y un máximo de 36%. En el tercer lugar, el abanderado del PRI, Alberto Jiménez Merino, con un mínimo de 16.7% y máximo de 19%. Eso es muy importante porque quiere decir que el PAN todavía puede rasgar un poquito si hace las cosas mal el morena y si hace las cosas más o menos todavía tiene presencia el PRI. También, bueno, ya en redes sociales se está gestando que, pues, es el fenómeno AMLO, ¿no? El rebote, lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador. También en el PREP, avance del PREP en Puebla, 44.35% en lo que son los comicios y 33.72% para el PAN, 18.29% para el PRI. Barbosa celebra virtual triunfo en Puebla después de aventajar en el conteo rápido del INE. Miguel Barbosa y su equipo salieron a festejar al centro del Puebla su victoria en las elecciones de este domingo. Han habido muchos sacrificios, siempre sabedores de que en Puebla se aloja un poder oscuro. Había una mareja de intereses, el prejuicio de corrupción. Barbosa aseguró que esta noche venció. Vamos a escuchar un poquito el audio. Arra, terminemos. ¡No, Bernador! ¡No, Bernador! ¡No, Bernador! ¡No, Bernador! ¡No, Bernador! ¡Que lo escuche fuerte! ¡Ese apoyo para Luis Miguel Barbosa a vuelta! ¡Avejo las banderas, por favor! ¡Ayúdenos bajando las banderas para que los amigos y compañeros de atrás puedan ver a los amigos bajadores electos! ¡No, Bernador! ¡El sol ha caído en mitad de al vivir! ¡Y verás que no puedes volar! ¡Y de qué no consigues liberar! ¡Y conozco un regalo para Andrés Manuel López Obrador! ¡Va a hacer una campaña por la reconciliación! Y ahora él ha decidido, ha decidido que va a gobernar para todos los poblanos. Y estoy segura que así va a ser en la misma línea que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobierna para todos los mexicanos. Pero imagínense qué cosa más maravillosa. Alguien con esa visión que tiene Miguel Barbosa, siendo en la misma línea que Andrés Manuel López Obrador. Lo que viene para este Estado son puras cosas buenas. Y ya le hacía muchísima falta a Puebla un poquito de estabilidad. Ya le hacía falta a Puebla volver a sonreír, volver a clorecer, volver a hacer cosas positivas. ¡Barbosa! ¡Barbosa! Sé que Barbosa va a trabajar para que le vaya bien a todos, al campo, a los trabajadores, a las mujeres, a los jóvenes, a todos. Y va a hacerlo con todo el compromiso que lo caracteriza. Ha estado de la mano de los maestros, de los trabajadores, de los sindicatos. Y yo por eso le tengo tremendo reconocimiento, porque a Miguel no se le olvida nadie. Todo el tiempo está pensando en toda la gente y cómo trabajar y luchar para ella. De verdad este, este es el triunfo de Miguel Barbosa. Porque él se lo ganó, porque él no luchó, porque él no caminó, porque no dejó un solo momento de trabajar para ganar esta gubernatura. Y hoy, la verdad, se la merecía, la tiene. Y para nosotros, Miguel, gracias por este triunfo. Porque este triunfo, de verdad, es un regalo para Moreno. Es un regalo para México, es un regalo para Andrés Manuel López Obrador. ¡Tengo que decirle! ¡Gobernador! 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 Por el bien de Puebla, definitivamente, le decimos adiós al PAN. ¡Fuera! 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 No queremos ni las migajas. Y eso, y eso les va a quedar. Pero nuestro gobernador, con ese tamaño de verdad que yo admiro y reconozco, va a darles a todos muestras de altura. Va a dar muestras de trabajo de calidad y de trabajo comprometido a que todo ha entregado. Y yo, Miguel, te digo que voy a acompañarte, que voy a estar contigo en lo que necesites. Todo lo que tú necesites hacer por Puebla, cuenta conmigo, cuenta con Moreno, porque Moreno te va a respaldar siempre. Te está admirada, reconocida. De verdad, gracias por este triunfo. Buenos días, gracias. ¡Fuera! 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 ¡Goberna, Goberna, Goberna! ¡Joder abuso! ¡Y es el reto de escuchar! ¡A nuestro Gobernador! ¡Luciel Almoso de Arpa! ¡Gobernador! 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 Gracias, hay que buscarle este micrófono. Gracias a mujeres y a hombres de Cuebla, de Morena, del PT, del Verde. Gracias de otros partidos políticos que vinieron a hacer esta gran campaña. Gracias a mujeres y a hombres sin partido político que vinieron a engrandecer a esta campaña. No ha sido fácil. La lucha la hemos emprendido todas y todos ustedes. Nosotros, ha habido muchos sacrificios. Siempre sabedores de que en Puebla se alojaba un poder oscuro. Había acá una madeja de intereses. Una madeja de prejuicios, de corrupción y el encargo y el papel que el momento político y el curso de la historia en nuestro país y en nuestro estado nos dio fue la de confrontar a ese poder oscuro. Esta noche, podemos decirlo, los vencimos. Los vencimos porque tuvieron que pasar muchas cosas. Tuvieron que ocurrir hechos de todo tipo. Pero fue la fe y la voluntad de ustedes la que sostuvo este movimiento. Fue la fe y la voluntad de ustedes la que nos mantuvo erguidos, dignos, y nos mantuvo inquebrantables ante nuestra convicción de que en Puebla las cosas tenían que cambiar. Hoy tenemos que cambiar completamente el discurso. Hoy tenemos que cambiar por un discurso que sea aquel que nos reconcilie con toda la gente. Primero, gracias a todos los que votaron por nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, mi corazón, todo mi espíritu y toda mi vida positiva para ustedes. También gracias a los que no votaron por mí. Una sociedad democrática se nutre de la diversidad y de la pluralidad. Pero a los que tenemos que ir a buscar son a los que no votaron, que son la mayoría. Aquellos que tienen una profunda desconfianza sobre el ejercicio del poder. Ellos que están no creyendo en el ejercicio del poder por culpa de muchos gobiernos. A ellos vamos a buscar. Tenemos que hacer un papel de estadistas para poder encontrar el cauce en el mejor destino de Puebla. Estas son las palabras del gobernador de Puebla. El ganador virtual, Miguel Ángel Barbosa Huerta. Y bueno, pues comenzamos con este bloque informativo. Vamos a ver qué nos dice Reforma los principales diarios de México en este lunes 3 de junio de 2019. Son 6 de la mañana con 24 minutos. Son 6 de la mañana y así comenzamos esta jornada post electoral. Así es que vamos a comenzar. Mi nombre es Teresa Salazar. Estamos en un programa más de periodismo independiente. Tendrán que tomar decisiones. Tendrán que tomar decisiones de organización. Tendrán y Mijis Transriña lo liberan por fuero lideré a Pan en Prep de Durango borramos al Pan en tres estados dice Polemsky y arrasa Pan en Prep de Tamaulipas Tamaulipas y Durango todavía tiene presencia el Pan a ventaja Morena en Prep de Quintana Roo y perfila con Teo Rápido Triunfo de Bonilla en Baja California también dice este significativo este triunfo transmiten también entrevista de Ramos a Maduro y alistan posicionamiento anteamago de Donald Trump marchan empleados mexicanos en Argentina y bueno pues también esto es lo que nos dice Reforma está peleándose Reforma del Pan y Morena lo que son las elecciones del próximo sexenio borramos el Pan en tres estados lo dice Polemsky triunfa Bonilla en Pre afirma Barbosa afirma Barbosa estar bien para gobernar y matan a dos y roban urnas en Puebla incidentes menores entre comillas hasta este hasta ayer como a las 4 de la tarde teníamos incidentes menores lideré a Pan PRD en Prep de Durango y a ventaja Morena en Prep de Quintana Roo a correr por el mundo igualan guardios serían los raptos queremos acción o conversación dice Donald Trump reclama a California por anancel a México y alistan posicionamiento anteamagos arranca dos bocas con estudios a medias pide Cold Web a FGR lo cite por planta ejecuciones extrajudiciales en Colombia deja daños desborde de río en Jalisco acusa migis agresión de grupo de choque y transmiten entrevista de Ramos a Maduro iba youtuber al banquillo en España asedian bacterias y México a la saga sigiloso contra ordeña y traen migrantes usazón plantea Estados Unidos acciones migratorias a México chocan crucero y barco en Venecia envía presidente memo de amistad a pueblo de Estados Unidos marchan empleados mexicanos en Argentina y desairan estreno musical en Los Pinos atribuyen retención de militares ante el hartazgo y descubres las mejores las mejores imágenes de mayo también el gran triunfador de elecciones no estoy desahuciado dice Barbosa y pintan Madrid de rojo esto es lo que nos dice hoy reforma en este lunes post electoral vamos a ver que nos dice hoy la prensa que nos tiene un reporte bastante completo de lo que ha sido la jornada electoral y ayer dice volcadura fatal deja un muerto ya no sufriremos más mamá Andy Ruiz de moto a moto se agarran a balazos en San Felipe de Jesús en la Gustavo Amadero hayan un encobijado en Ciudad Neza y alerta a una bebé está en peligro en Ecatepec problema familiar el asesino de asesora inmobiliaria y detienen al lavador de dinero el crimen organizado el espagueti matan a una joven en esa por presunta venganza inmortal accidente en Ecatepec también Oscar salió de su casa en Metepec para ir a una entrevista de trabajo y no regresó dice uno de ellos que yo sin vida en medio de los más de 15 balazos de moto a moto se agarran a balazos en San Felipe de Jesús atentado siniestro en el aire dice dos mentes criminales Paco Sierra y Emilio Arellano Schentel seis personas hicieron estallar una bomba en un avión también también aparece delfín muerto en playa de Miramarta Maulipas dictan medida cautelar a Bárbara Botelo matan a un joven en esa por presunta venganza y detienen al lavador de dinero del crimen organizado apodado el espagueti asesinan a un sujeto a sangre fría en la colonia Buenos Aires netflanders de aventuras of netfland y se le llueven los memes a Esteban Arce tras cancelar membresía de Netflix por el aborto el PRD volverá a brillar en la ciudad de México Nora Arias multan a Miticac por más de 40 millones de pesos piden a Sheinbaum ampliar el programa Nochebus hipernoctan para hallar trabajo en Dos Bocas también atentado siniestro en el aire y en busca dice la expo feria artesanal recuperará las tradiciones de la charrería ejecutan a tiros al dirigente de Cateni en Oaxaca identifican al muerto de la colonia Natajir y también dice Paco Sierra y Emilio Arellano Chetelich dos mentes siniestras atentado siniestro dice Eran están recordando eran las 6 de la mañana del 24 de septiembre de 1952 tres mujeres y tres hombres bajaron de un auto de alquiler y se introdujeron al restaurante del primer piso del aeropuerto internacional de la ciudad de México ahí los esperaban el ingeniero Arellano un sujeto vestido muy elegante era huesudo alto nariz afilada era representante de un rico empresario llamado Eduardo Noriega que lo contrató para trabajar en el estado de Oaxaca saludó a las 6 personas con amabilidad y los invitó a tomar un café antes de que abordaran su avión con destino a la ciudad de Oaxaca también les entregó a cada uno sus boletos y dijo yo no podré viajar con ustedes como acordamos porque me salió un asunto de negocios que tengo que atender con emergencia pero los alcanzaré ya muy pronto se hospedarán en el hotel Mitla yo cubriré la cuenta no se preocupen por eso después sacó de un portafolio y unos sobres este dinero se los envió el señor Noriega por lo que se les llegue a ofrecer y también me encargó el jefe que les entregue estos obsequios y ayer ya Arellano les dio a las mujeres tres pulseras de oro y los hombres tres esclavas las cuales tenían grabados sus nombres Yolanda una de las señoritas contratadas dijo con un tono de timidez porque no viajamos mejor en autobuses más seguro y barato que en avión a lo que Arellano contestó así lo dispuso el señor Noriega además estoy seguro que ninguno de ustedes ha viajado en avionantes sirve para que conozcan lo que se siente viajar en estas aeronaves que alcanzan alturas y velocidades impresionantes pero no se preocupen el viaje será más cómodo y rápido pues surge su presencia en Oaxaca para que se pongan a trabajar lo más pronto posible no hubo más cuestionamiento y con risas en los rostros el ingeniero Arellano les invitó a sus convidados cigarrillos para que se relajaran antes de abordar su vuelo aquella mañana había amanecido nublado con llovizna y el viento se sentía frío el servicio meteorológico nacional anunciaba más lluvia para el resto del día y recomendó a los pilotos extremar sus precauciones mientras en las pantallas del aeropuerto se anunciaba que la nave con destino a Oaxaca Xtepeca Tuxtla Gutiérrez Tapachula con matrícula XAJUC retrasaría su salida algunos minutos debido a las complicadas condiciones cuando el reloj marcó las 6.40 horas el ingeniero Emiliano Arellano se deslindó de las 6 modestas personas eran alrededor de 17 pasajeros de los cuales 11 eran estadounidenses quienes habían venido a México para visitar zonas arqueológicas de Monte Albán Oaxaca Palenque Chiapas Chichen Itzá en Yucatán las otras 6 personas eran los empleados supuestamente contratados por el empresario Eduardo Noriega las 3 mujeres y hombres abordaron el avión y fueron recibidos por una bella aeromoza quien los guió hasta sus respectivos asientos cuando todos los pasajeros se encontraban en sus lugares la sobrecarga se le hizo saber al piloto eran las 7 con 11 horas de una mañana gris en la Ciudad de México los motores del avión rugían y sus hélices giraban con estrépito la nave de la compañía mexicana de aviación estaba por partir a timón de aquel avión de mexicana se encontraba el piloto Carlos Rodríguez Corona el copiloto Agustín Jurado Amilpa y la sobrecargo Lilia Novello Rodríguez era un experimentado aviador que había participado en 1945 en la segunda guerra mundial como integrante del heroico y famoso escuadrón 201 con más de 8000 horas de vuelo Carlos fue una gran opción para ser contratado por la compañía aeroespacial para conducir sus aviones en el momento en que el avión corría sobre la pista para tomar vuelo el señor Ramón Arellano Magro de 62 años tío del ingeniero Emilio Arellano tomó entre sus manos una biblia que llevaba consigo y de las sagradas escrituras comenzó a leer los salmos del rey David cargados de gran fe y amor adiós entonces la aeronave comenzó a tomar altura el X-A-Hog ya se encontraba por las tempestades del espacio aéreo las turbulencias sacudían la nave pero todo esto era normal para un piloto experimentado como Carlos Rodríguez cuando apenas tenía poco más de 10 minutos de haber despegado se escuchó un espantoso estallido que sacudió de forma violenta el avión pronto la incertidumbre angustiaba y el miedo se apoderaron de los pasajeros quienes no se explicaban lo que sucedía el pasillo del avión se comenzó a llenar de humo la sobrecarga avisó al piloto que no era una explosión que se había registrado en el compartimento de equipajes esto en la zona delantera de la nave en la sección que separaba a la cabina de la tripulación con el resto de los pasajeros no se asusten señores solo se registró una pequeña explosión el avión podrá continuar su vuelo decía la joven azafata quien trataba con su voz dulce de calmar a los angustiados pasajeros el estallido había provocado un boquete en la parte delantera de la aeronave por el cual entraban peligrosas ráfagas de viento helado que se colaban hasta la cabina estas destrozaron parte de los instrumentos de comunicación la radio se averió los controles no respondían y la llama seguía cobrando fuerza sin embargo el piloto trató de conservar la sangre fría recordó su temple de piedra durante la segunda guerra mundial y afianzó con ambas manos el timón entonces intentó establecer contacto con la torre de control del aeropuerto para regresar y pedir auxilio pero no funcionó intentó buscar una zona despejada que le dejara ver con claridad pero los nubarrones y las lluvias se lo impedían sus cálculos le dictaban que por el tiempo transcurrido se encontraban volando cerca de la ciudad de Pachuca lo que complicaba aún más su regreso al entonces distrito federal mientras tanto en la zona de pasajeros imperaba el caos ellos gritaban imploraban ayuda porque sentían que se morían en cuestión de minutos y su desesperación fue fatal que varios de ellos se encontraban tirados en el suelo llorando los más desesperados intentaban romper los cristales de las ventanillas con el objetivo de saltar del avión y no morir calcinados a causa de las llamas en cabina el copiloto trataba de tapar el boquete con lo que podía para impedir que el viento y el fuego siguieran ingresando e hiciera más complicada la labor del piloto después de varios minutos de maniobras el experimentado valiente Carlos Rodríguez logró salir de las grises nubes y se enfocó a conducir el avión a la base militar aérea de Santa Lucía lugar más cercano y propicio para aterrizar con el tiempo y el fuego casi encima el piloto Carlos Rodríguez dilucidó la base militar y giró al timón para disponerse a hacerse el descenso de la nave por otro lado la aeromosa Lilia Novello había conseguido con muchos apuros calmar a los pasajeros tengan calma señores pronto aterrizaremos en unos minutos llegaremos a la base aérea de Santa Lucía en cuestiones de minutos el piloto con temple de piedra condujo el avión a una de las pistas y con algunos apuros logró aterrizar la sobrecargo se hizo saber que ya habían tocado tierra dice mantengamos la calma Dios quiera dice la tripulación nos ha salvado dijo con voz quebrada a pesar de haber tocado tierra los viajeros temieron que la aeronave explotara de un momento a otro pues la parte delantera seguía en llamas así que se arremolinaron a la puerta de salida a la cual liberó el piloto y estos comenzaron a bajar despavoridos pues habían vivido 45 minutos de intenso terror en los que se hicieron a la idea de que morirían de la manera más horrible dice por Dios no somos delincuentes nos ven no ven que el avión se está quemando y casi morimos cuando se vieron rodeados de soldados de pronto alguien hizo entrar en razón a los militares y se apresuraron a auxiliar y a y se auxiliar se apresuraron a auxiliar y a sofocar el fuego de manera tenaz unos minutos más y sin duda la aeronave se hubiera estrellado y todos los tripulantes hubieran muerto de los 17 viajeros solo el matrimonio estadounidense conformado por el señor Henry y la señora Geltrude de Marken resultaron con lesiones leves los cuales fueron trasladados trasladados al sanatorio español para su atención médica el resto fue trasladado al distrito federal para que contribuyeran a las investigaciones policíacas y después prosiguieran su viaje a Oaxaca mientras tanto el servicio secreto y la dirección federal de seguridad y la policía judicial se hicieron cargo para realizar investigaciones la hipótesis pronto fluyó evidentemente se trataba de un sabotaje comentó uno de los agentes judiciales federales otro señaló en el avión viajaban ciudadanos norteamericanos y hallaron cartones ropa y parte de instrumentos del avión trozos de cuerda cables chamuscados y si este accidente casi le cuesta la vida a 20 personas y dice si no es por la pericia del piloto carlos rodríguez el accidente le hubiera costado la vida a 20 personas se informó que todos los detalles esa mañana del 25 de septiembre de 1952 y se estalló un avión de la compañía mexicana de aviación una bomba de tiempo los pasajeros se salvaron milagrosamente en verdad dicen si una verdadera banda tramó el salvaje atentado del avión falleció un accidente automovilístico el futbolista José Antonio Reyes y digo la pericia de este hombre piloto de la segunda guerra mundial en verdad dicen que cuando no nos toca no nos toca dicen ya no sufriremos más mamá Andy Ruiz realizan también quinto encuentro de cocina tlaxcalteca proyecto retorno al origen para recobrar la memoria de las comunidades y cotorrea moj invade cielos de chihuahua resucitan al iPod Touch y le ponen funciones de smartphone también esto es lo que nos dice la prensa y la jornada hoy nos informa imagínense qué terror y una excelente crónica de la prensa documentando este terrible accidente sus portadas que hacen historia en verdad nada más de leerla estábamos ahí si se aplica el arancel del 5% el daño sería de 17.500 millones de pesos causa vía una guerra comercial desigual para el país expone consultora considera también prioritario alcanzar una buena negociación migratoria pide Joaquín Codwell que lo citen por el caso Lozoya y Altos Hornos de México señala que se le ligó en la compra que hizo Pemex de agronitrogenados la sociedad reclama investigación a fondo Miguel Ángel Barbosa virtuó al ganador de los comicios en Puebla al cierre de edición tenía 43.55% de los votos con ventaja de 8.24% le seguía el panista Cárdenas con 33.31% y el panista Jiménez con 17.56% elevado abstencionismo también holgada ventaja de Jaime Bonilla en tres conteos rápidos en Baja California el candidato del Frente Juntos Haremos Historia obtendría el 53% de los sufragios y se pondría fin a 30 años de hegemonía blanca y azul Miguel Barbosa y Jaime Bonilla Valdés candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia a las gubernaturas de Puebla y Baja California respectivamente se declararon ayer ganadores bueno pues vemos Morena y sus aliados suman dos gubernaturas Trump desdeña México queremos acción no platicar AMLO nada ni nadie separará la amistad con el pueblo estadounidense su gobierno envió gran misión pero desde hace 25 años solo hablan el problema fronterizo podría resolverlo en un día si quieren si no lo hacen con gravamenes dice nuestras empresas regresarán a Estados Unidos y quiero seguir siendo amigo del jefe de la Casa Blanca dice el presidente también bandas criminales invaden con violencia viviendas en la Ciudad de México ofrecen en venta departamentos y casas sin que medí escritura alguna inmuebles que están en renta o vacíos principales objetivos de ilícito amigrentan o extorsionan a dueños para evitar que los recuperen también hay reportes de estos casos en las alcaldías Iztapalapa y Álvaro Obregón y banderazo de AMLO a obras de la refinería de Dos Bocas hoy regresan las mañaneras así es que estaríamos al pendientes y en el puerto del mismo nombre colindante con el terreno donde se construirá la planta el presidente Soporrayó que se trata de un proyecto estratégico para lograr la autosuficiencia energética y abatir las elevadas importaciones de gasolina esto con el acostumbrado me canso ganso insistió que se edificarán en tres años y costarán 150 mil millones de pesos también llaman a taxistas a no bloquear hoy accesos a la capital choferes insisten en que se prohíban aplicaciones o los servicios mediante aplicaciones autoridades instan al diálogo también galeana se tornó clave la relación de méxico y colombia la seguridad tema afín y profundiza la cooperación es tarea central dice la embajadora también bueno pues esto es lo que nos dice hoy la jornada una jornada post electoral que tendremos fuerte este lunes 3 de junio hoy excelsior nos informa aquí vialidades que resultarían afectadas por taxistas este lunes se prevén marchas tome su precaución tome vialidades alternas las autoridades de la ciudad de méxico alertan sobre las vialidades que resultan afectadas este lunes por serie de bloqueos que realizan este lunes los integrantes del movimiento nacional de taxistas ello debido a que exigen que empresas como uber cabify didi entre otras sean expulsadas de la capital entre ellas las vialidades que la secretaria de seguridad ciudadana capitalina detectó como posibles puntos de afectación se encuentran zona vial 1 avenida plutarco elías calles y río churubusco avenida politécnico y ticomán también méxico pachuca la zona vial 2 zona el zócalo capitalino también calzada san cosme y avenida insurgentes la zona 3 que es avenida tláhuac y calle de la turba calle de la turba tláhuac y calle langosta calle ermita y tapalapa el periférico eje 5 y periférico avenida de las torres tláhuac zona lomas estrellas zona avenida tláhuac anillo periférico canal de garay a la altura del parque ecológico y xochimilco 2 tláhuac avenida tláhuac y el paso del conejo zona de santa cruz a capixtla acueducto de chapultepec y avenida san gregorio también vamos a tener pues vamos a tener el sur de la ciudad de México afectada el centro calzada coxpa también avenida miramontes calzada del hueso y la viga calzada del hueso y las bombas del división del norte calzada de tlalpan san antonio abad hermanos ábalos picacho ajusco periférico avenida insurgentes y san fernando va a estar un caos toda la ciudad el sur de la ciudad de México principalmente también avenida luis cabrera con sentido de ingreso a la ciudad avenida toluca con sentido de ingreso a la ciudad también glorieta de camarones avenida camarones y calle 22 de febrero marina nacional y circuito interior marina nacional y mariano escobedo hospital penex de sosomoc y san isidro hospital penex y calzada de legaria también avenida luis cabrera y san jerónimo piden piden que no tomen hoy las la ciudad los taxistas pero no creo que hagan caso así es que va a ser un caos este lunes lunes post electoral así que también inicial prep en baja california suspenden clases en san gabriel tras desbordamiento de río y cárdenas llama a funcionarios de casilla a cuidar cada voto en puebla jaime bonilla se declara ganador en baja california y piden a taxistas no bloquear accesos a la ciudad este lunes asesinan a una joven en la ciudad en gustavo amadero y huyen a bordo de motocicleta gana barbosa en conteo rápido del ine detienen al migis por participar en una riña en aguas calientes ganamos por más del 50% dice barbosa y bueno pues esto es lo que nos dice excelsior también déjenme comentarles que el día de hoy va a ser un caos vamos a tener caos hoy la calidad del aire es muy mala en aguas calientes está en rojo muy mala en la ciudad de méxico buena en mexicali buena en salí en saltillo y buena en coahuila también en chihuahua también déjenme comentarles dice que nada ni nadie separe nuestra amistad con eeuu dice lópez obrador desaparece una niña de 12 años en nuevo león no se proporciona nombres solamente es una niña de 12 años mexicana de sexo femenino cabello negro lacio largo tez morena ojos café obscura nariz mediana boca mediana estatura 1.56 metros complexión delgada desapareció en la colonia nicolás de los garza nuevo león y bueno jose jose sorprende con llamada al cantante manuel adrián y bueno pues también imágenes impactantes se desborda río y arrastra vehículos cruce arcoíris llama atención de capitalinos en centro histórico guillermo ochoa no planea regresar a méxico también inicia el prep en baja california y hay 68 denuncias por presuntos delitos electorales dice la fiscalía cae el espagueti presunto operador de la red de lavado de dinero y detienen al mijis por participar en una riña de aguas calientes esto es lo que nos dice hoy excelsior vamos a ver que nos dice 24 horas el diario sin límites no hay sorpresa morena confirma nueva realidad bonilla asegura triunfo de morena en baja california y preparan operativos contra bloqueos queremos acción no hablar dice donald trump sobre tema migratorio inicia dos bocas iniciativa iniciativa privada dice no hay dictámenes jordan henderson celebra el triunfo de champions y que su padre superó el cáncer de garganta también dice cuatro alimentos básicos para la mujer y bueno impacto para aranceles de eeuu será devastador canacintra entre ellos está también la leche ¿no? el calcio parece ser mentira pero es importante la alimentación para todos pero algunos son más importantes por ejemplo cuando una mamá está en periodo de lactancia o embarazada es importantísimo el calcio ¿no? el hierro también ¿no? también dice por eso de los para combatir la anemia en caso de hemorragias sobre todo cuando es menstruación tiene que estar super super bien alimentada la mujer de esto no se habla pero bueno aquí si lo hablamos dice logística de transporte debe cambiar expertos a seis meses de AMLO no se resuelve migración señalan y Tiananmen fue política correcta ministro chino Maduro Kai en 2019 lo dice Juan Guaidó algunos aviones Boeing 737 Max podrían tener piezas con fallas y alertan de atentados contra elementos federales por lavado capturan al espagueti y detienen a hombres por tentativa de homicidio y encubrimiento en Coyoacán y Pipe critica al inicio de dos bocas sin los estudios ambientales empresas chinas están interesadas en México Interjet firman alianza con Alitalia y también Andy Ruiz es el primer campeón mundial mexicano de peso completo PRD local busca más militantes Roger Federer llega a cuartos de final de Roland Garros esto a sus 37 años de los veteranos dicen ya y Andy Ruiz también bueno pues campeón mundial mexicano de peso completo y vemos ahí toda la bancada amarilla del PRD cientos de mexicanos son defraudados con boletos en la final de la Champions Richard Carapaz conquista el giro de Italia para Ecuador lecheros contra guerra arancelaria dice y advierten riesgos por consumir sopas instantáneas también el cambio climático incrementa malaria en aves autosexualidad atracción por uno mismo hay que tener precauciones sismo de 4.4 en San Felipe Baja California otro de 4.1 más también 4.1 en sureste de San Felipe otro de 4.1 en Coyuca Benítez de Guerrero tenemos uno de 4.2 en Vallarta Jalisco otro más en el puerto Vallarta Jalisco en el suroeste de 4.1 tenemos hoy otro de 4.2 en el sur de Sayula de Alemán de Veracruz uno más de 4 en el sureste de Tepelmeme Oaxaca uno de 2.8 en sureste de Rodolfo de Rodolfo Sánchez en Baja California otro de 4 en Manzanillo Colima hoy están sobrepasando los sismos de 4 así es que hay que tener cuidado puede temblar puede temblar así está la la intensidad sísmica el servicio sismológico el servicio meteorológico nacional hoy nos informa la zona de inestabilidad canal de baja presión el CESIT de inestabilidad atmosférica estará superior dice vigilancia roja contingencia hoy el semáforo está en rojo hidrometeorológica tormentas puntuales torrenciales vigilancia roja por contingencia hidrometeorológica meteorológica vamos a tener tormentas puntuales torrenciales de 150 250 litros por metro cuadrado con posibilidad de deslave en Veracruz Oaxaca y Campeche vamos a tener temperaturas máximas de 35 a 40 grados centígrados en Chihuahua Colima Coahuila San Luis Potosí Nuevo León Morelos Tamaulipas Yucatán Durango y Quintana Roo también temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en Sinaloa Nayarit Jalisco Michoacán y Guerrero también déjenme comentarles que el día de hoy temporal de lluvias lluvias máximas acumuladas por entidad en 5 días del 31 al 4 de junio en Querétaro 200 litros por metro cúbico San Luis Potosí 250 Puebla 400 litros por metro cúbico Veracruz 400 litros Tlaxcala 100 litros por metro cúbico Chiapas 500 litros por metro cúbico al igual que Oaxaca Guerrero 350 por metro por 350 litros por metro cúbico Estado de México 150 litros al igual que Morelos en la Ciudad de México y Michoacán tendremos 100 litros por metro cúbico en Hidalgo 250 litros también se pronostica nubosidad asociada a chubascos acompañada de actividad eléctrica en Michoacán en Jalisco y Estado de México línea de tormentas favorece lluvias con actividad eléctrica y vientos fuertes en Coahuila aviso de potencial de tormentas a las 3 horas dice también tenemos el día de hoy zona de tormentas fuertes acompañadas dice con actividad eléctrica sobre Campeche así como intervalo de chubasco en Quintana Roo tormentas fuertes con actividad eléctrica en Morelos así como lluvias con intervalos de chubascos en Puebla también tendremos actividad eléctrica y tormentas acompañadas de la actividad eléctrica en Coahuila Zacatecas Jalisco Michoacán Guerrero Oaxaca Campeche Quintana Roo para Guerrero Oaxaca Tabasco y Campeche tendremos también tormentas puntuales muy fuertes tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica en Coahuila y chubascos en Zacatecas para el Golfo de México tendremos que se informa de la zona de baja presión que se mantiene con 60% de probabilidad para el desarrollo ciclónico en 48 horas el pronóstico es de 2 a 5 días por el Valle de México tendremos nubosidad asociada tormentas en Morelos y Guerrero también esto es lo que nos informa el servicio meteorológico las lluvias están empezando a ser mella también hoy el Senapred el Popocatépetl empieza a ver alerta esperemos que no le toque algo fuerte a Barbosa con esto del Popocatépetl pero bueno no hay que descartar esto esto también es un reto que tiene Barbosa poner al orden todo lo que son las vías de las rutas de evacuación en Puebla darles mantenimiento y bueno pues hoy el Senapred nos reporta dice se tuvo poca visibilidad en este rango de 24 horas dice sin embargo por medio de los sistemas de monitoreo del volcán se identificaron 106 exhalaciones acompañadas de vapor de agua gas y ligeras cantidades de ceniza que el viento dispersó al suroeste adicionalmente se registraron dos eventos volcano tectónicos uno el día de ayer a las 16 horas con 2 minutos con magnitud 2.4 y el otro a las 5.55 horas con magnitud 2.3 así como 310 minutos de tremor también el Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 el semáforo de alerta volcánica y bueno pues también déjenme decirles que hoy las finanzas nos informa Citibana Amex son 7 de la mañana con 4 minutos 7 de la mañana con 4 minutos vamos a enlazarnos también con la mañanera hoy el dólar se compra en 19 pesos con 0.05 centavos está la venta en 19 pesos con 90 centavos 85 centavos de diferencia el euro se compra en 21 pesos con 92 centavos está la venta en 21 pesos con 94 centavos hoy puede comprar euro o no el dólar se está disparando estaban 18 pesos y hay que estar esta semana al pendientes porque dependiendo de todo lo que se hable en esta semana con Marcelo Ebrard y con respecto a los aranceles vamos a ver cómo se dispara el dólar vamos a ver hoy el dólar el Dow Jones está la baja en menos 354.84 puntos que corresponde a menos 1.41% y bueno pues esto es lo que nos dice la información déjenme nada más hacer una pequeña pausa voy a incluir ahorita algunas situaciones vamos a ver cómo está la opinión pública y vamos a ver cómo está todo lo que es se habla a través de las redes sociales a través del twitter nuestro termómetro noticioso en cuanto a comentarios sobre lo que es el el twitter en cuanto a ayer escuchábamos también al consejero presidente en donde bueno pues emitía sus comentarios el consejero Lorenzo Córdoba que emitía que emitía sus comentarios sobre lo que era el día de ayer dice este es el informe del comité técnico asesor del conteo rápido de las elecciones de baja california el INE el INE y los soples de los estados donde hubo elecciones ordinarias le han vuelto a cumplir a México la ciudadanía se apropió de las elecciones y la democracia se ha recreado nuevamente en las también manda el informe sobre las elecciones extraordinarias a la gubernatura de Puebla también ayer lo vimos dice el personal del INE realiza esta mañana el operativo certeza 2019 para dar seguimiento a las elecciones 2019 verificar reportes sobre la jornada y combatir la desinformación y bueno pues escuchábamos ayer al consejero presidente en un audio que vamos a emitir en estos momentos en Baja California José Oscar Vegas Martín del PAN obtiene el 20% Jaime Bonilla Valdés de Morena 50.7% y bueno pues esto es lo que comenta en estos momentos el consejero Lorenzo Córdoba con respecto a las elecciones también dice se reanudará la sesión extraordinaria del consejo general del INE para conocer más sobre la jornada y bueno vamos a escuchar las palabras que emitió ayer el presidente Lorenzo Córdoba más de 13 millones y medio de ciudadanas y ciudadanos están convocados a las urnas en 6 entidades del país para elegir en total a 148 cargos públicos de gobierno y de representación pública gracias a la participación de la ciudadanía y de miles de funcionarios electorales en el INE estamos listos para la jornada electoral que comenzará a las 8 de la mañana las casillas y que no concluirá con el cierre en las mismas a las 6 de la tarde sino algunas horas después hasta que se hayan contado el último de los votos impositados en las urnas y posteriormente llenadas las altas correspondientes el entorado de Aguascalientes Baja California Durado Recuerda Quintanago y Tamaulipas puede tener la seguridad de que sus votos serán recibidos y contaminados por ciudadanas y ciudadanos y sus vecinos que son de los mejores garantes de la imparcialidad y la certeza de las elecciones Más de 160 mil ciudadanas y ciudadanos fueron capacitados por el INE para que se ocuparan en las más de 23.400 casillas que se instalarán en este domingo Hoy a unas cuantas horas de diseñar la Cámara de los oficios es muy importante volver a ser un llamado para que la ciudadanía se apruebe la intervención de la Cámara y a los actores políticos a respetar la banca de la Cámara y los organismos electorales locales hemos dispuesto ganarles para denunciar cualquier anomalía o intento desvituar la votación hay que recordar que la democracia no como lo que lo asume sino que se la crea y si vives en alguna de las comunidades o convenciones este domingo ha crecido con el voto democracia votamos todos votamos todos y bueno pues así está dice el INE se declaró listo para estas elecciones y vaya que estuvieron también en una jornada electoral sin focos rojos dijo Lorenzo Córdoba dice 40 años de la reforma política y bueno pues también así está la jornada electoral dice el conteo rápido de elección a gobernador de maja california confirmó victoria de aspirante de morena Jaime Bonilla con un mínimo de votos del 49% también vemos encuesta de salida Mitowski de la delantera a Jaime Bonilla encuentra 1800 boletas para votar que fueron robadas en Tijuana bueno esto fue lo que se encontró ya también el PRI y Annie jugó lo que le metieron al pan fuego lisa lo dicho está dicen las elecciones en Puebla y Baja California demuestran que la comentocasia dice cree que traduce lo que la gente piensa y cree todavía que forma opinión la gente votó para dar sepultura al régimen corrupto luego de que se dieran a conocer los resultados de las primeras encuestas Jaime Bonilla virtual ganador de la elección de Baja California agradeció a los ciudadanos por el apoyo dijo que es significativo este triunfo con 30 años dice son 30 años ya de abuso y en Cholula dice el aspirante a la gubernatura de Puebla por la coalición PAN PRD y Movimiento Ciudadano Enrique Cárdenas acudió a emitir su voto esto lo comentamos el día de ayer también dice sigue la red la guerra sucia en redes aguas con la desinformación de la derecha y bueno pues también elecciones hasta el momento se recibieron 158 denuncias por posibles delitos electorales 111 fueron registradas en el estado de Puebla también ya a las 11 de la mañana del día de ayer se habían reportado instaladas el 93% de casillas en Aguascalientes Durango Quintana Roo Tamaulipas y Puebla que fueron los estados que emitieron su voto y bueno pues el recordatorio era el día de ayer que no se divulgara antes de las 6 de la tarde ningún resultado electoral ¿no? también vemos denuncias también también se denunció que había acarreo de votantes a favor de Morena desde el estado de Cuauhtémoc esto bueno pues los policías ahí se escucha un poco y bueno pues también arriba Miguel Barbosa a dar su voto también esto fue en Adolfo López Mateo en Tehuacán Puebla el día de ayer él ahí votó en Tehuacán y bueno pues así así está todo está en tranquilidad hoy a partir de las desde ayer ya se podía consultar el prep a las 8 de la noche y bueno pues Jaime Bonilla dice arremete dice arrebata 30 años del poder de acción nacional en Baja California que era uno de los bastiones que tenía el pan dice andan por ahí circulando en redes sociales y en grupos de Whatsapp encuestas de salida de consulta de Mitowski del día de hoy todas son falsas las únicas muestras dice será la difundida en Televisa y cuentas oficiales de Mitowski no se deje engañar y bueno pues así se están gestando Miguel Ángel Barbosa llamó a la reconciliación en el estado y dijo que ganará con un amplio margen de diferencia para evitar incertidumbre en la entidad y bueno pues dos grandes estados Puebla y Baja California se la llevan con 48.5 y 51.5 Miguel Barbosa el partido de Morena y bueno dice Tiana Xochitl ubicada en San Pedro de Cholula también el candidato Enrique Cárdenas ahí emitió su voto en esta escuela en este jardín de niños ubicada en San Pedro de Cholula y bueno vemos también las fotos ya también el candidato del PRI casi no ni siquiera le hicieron ni siquiera le hicieron promoción dice y es lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida mandar al diablo a las instituciones y hay que encontrarnos en un proceso electoral promueva acciones de gobierno como lo hacen con dos bocas una ocurrencia y capricho que perjudicará a los mexicanos bueno pues esto lo dice Juan C. Romero Hicks y bueno vemos ahí a Barbosa bueno el presidente Marco Cortés aparece y se niega a aceptar derrota en Puebla dice a pesar de que hay elección y hay y ganó en Puebla Barbosa aún dice el destape el primer video de Axel Kicillof en campaña a gobernador y bueno estaremos esperando los resultados sobre los bueno era hoy saber qué era lo que sucedía en Puebla porque después de este escándalo y esta situación tan lamentable dice bueno lo único que empezamos empezamos una jornada electoral en Quintana Roo con un poco de lluvias y bueno todavía había promoción dicen se acabó la era del narco en el del narcopan en Baja California así está la jornada el termómetro el termómetro noticioso la opinión pública si por primera vez un partido que no es del PAN ni del PRI va a gobernar Puebla bueno eso sí es importante también porque bueno estamos viendo que pues toda la gente está dando el apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador 947 observadores electorales en 2019 también los resultados no se despegue le estaremos dando la información ¡Gracias! dice para gobernar para Baja California también bueno pues ganó Jaime Bonilla tenemos en Tamaulipas con el 86% dice de actas capturadas y con una participación de 32% el PAN consigue 21 distritos electorales contra uno de Morena esto en Tamaulipas en Quintana Roo con 73% de actas capturadas y una participación de 21% el PRI tiene un municipio el PAN en coalición con PRD y Encuentro Social tiene 3 el Partido Verde Ecologista con PT y Morena juntos tienen 11 municipios Durango con 84% de actas capturadas y una participación del 45% el PRI consigue 16 municipios el PAN 2 el PAN en coalición con el PRD y 16 el PT Movimiento Ciudadano y el Partido Duranguense municipio Morena tiene 2 Aguascalientes 83% escrutadas y una participación de 39% el PAN se nota 5 municipios el PRI 1 el PRD 1 y el PT 1 Morena 1 y el Partido Verde Ecologista 2 va ganando ahorita el PAN en Aguascalientes también el PAN 16 con 16 con PRD Durango todavía están rescatando el PAN algunos estados Durango Tamaulipas también por ahí Quintana Roo y bueno pues así así está la información este día y estaremos estaremos dice PAN dice los diputados de los candidatos del PAN y Movimiento Ciudadano se declaran vencedores en Durango Jorge Salín celebrando lo que él considera un triunfo y José Ramón Enríquez se declararon ganadores en la contienda y bueno pues todavía está haciendo está peleando el PAN lo que es algunos estados Durango Tamaulipas es importante que hubiera ganado otro partido porque también es un estado en donde son estados donde la violencia está al por mayor y bueno pues hasta aquí la información pásesela bien mi nombre es Teresa Salazar son 7 de la mañana con 25 minutos les envío un beso y un abrazo estamos haciendo historia no se despegue estaremos informándoles en tiempo y forma pásesela bien y un beso un beso y un beso